es un centro comercial donde me siento cómoda me siento a gusto la gente que aquí trabaja es gente muy linda muy servicial y me hacen sentir muy bien por eso quiero invitarlos para que ustedes también visiten el camino real y cuentan con todas las medidas de los protocolos de bioseguridad por lo tanto estaremos muy bien cuidados es un punto muy estratégico para venir a comprar y además hay mucha variedad de almacenes ahí me encanta me agrada es como una paz y estoy muy contenta que nunca me ha ganado nada y ahora me lo gané bueno la verdad no me esperaba fue una sorpresa cuando me llamaron a decirme que había sido seleccionada por mis compras en el almacén de chalice y me dio mucha emoción mucha felicidad y aquí estoy nuevamente para gastarme mi bono de regalo tuve la gran sorpresa de ser ganadora gracias camino real que por el premio que tuve estoy feliz los invito para que engan al camino real a comisiones de la hito y para que se enamoren de todo lo que hay en todas estas almacenes y y y y y y y y